Felizmente, gloria sea al Señor, que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Familia, gente linda, bella, hermosa y preciosa, nos gozamos una vez más de tener esta gloriosa oportunidad de compartir contigo y con toda esa cantidad maravillosa de gente que se va uniendo el Evangelio de Cristo, la palabra de esperanza, la palabra de fortaleza, la que nos levanta en el día malo y nos hace seguir hacia adelante. Por eso, mire, de todo lo que usted se puede agarrar, agárrese de la palabra de Dios, hermano, porque si uno está sobre la roca, cuando venga el viento, cuando vengan los golpes, si viene una temporada difícil, usted se va a sostener. Conozco tantos cristianos, hermano, que se agarraron de hombres, de consejos de hombres, de programas, de medicinas y cuando vino la prueba real no tenían hacia dónde ir. Solo hay esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor. Solo hay guía en su poderosa y gloriosa palabra. Dice la Biblia, no digo yo, que es lámpara a nuestros pies. Quiere decir que si usted va por un lugar oscuro, si va por un momento que nada se ve, la palabra iluminará tu sendero, te traerá paz, te bendecirá y a la misma vez te sacará de la oscuridad. Vivimos tiempos difíciles, Iglesia de Jesucristo. Vivimos tiempos donde hay demasiadas de pruebas, demasiadas de batallas y los cristianos no podemos en este tiempo espaciarnos, quedarnos en el aire. Tenemos que fortalecernos en la fe los unos a los otros. Saludos y bendiciones. Qué bueno que está aquí. Mire, yo traje a la jefa. Está la novia mía de 14 años de casado, la pastora Estefania. Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Qué bendición poder estar aquí con todos ustedes. Una noche más que el Señor nos regala para poder compartir, poder conectarnos. Esta es una hora donde yo siempre digo que es como que tú comienzas a bajar tensiones de todo el día. A veces, verdad, vivimos tantas situaciones, problemas, circunstancias, los trabajos con las escuelas, porque usted sabe que ya los niños están en la escuela. Dios mío, y tráfico, tapones, bregando con los papás, la gente, verdad, que tristemente no tiene mucha paciencia en la carretera, mucha tolerancia. Y tú ves que, Dios mío, a veces uno tiene que ir encomendado a Cristo porque definitivamente cuando uno sale por esa carretera, Dios mío, pasan mil cosas. Pero aunque hayas vivido lo que hayas vivido durante todo este día, llegó la hora de poder bajar, de poder conectarte con la palabra, de poder recibir ese maná, que es el que nos ayuda a poder descansar en la paz, en la gracia, en esa fortaleza de Dios. Porque, pues mire, circunstancias y situaciones, como yo siempre le digo, siempre van a estar, siempre vamos a tener batalla. Que el pastor lleva dos domingos diciéndonos, estamos en guerra, estamos en guerra. Porque como vamos a ir por el camino corto, pues entonces vamos a tener batalla, vamos a tener lucha, enemigos se van a levantar. Pero lo más importante es, ¿qué estás haciendo con tu corazón? Lo estás guardando, estás teniendo dentro del proceso la paz, buscando esa presencia del Señor. Señor, ayúdame. Amén. Que en medio de lo que yo pueda estar atravesando, tú puedas ser mi fortaleza, que puedas ser mi paz, que yo pueda, verdad, levantarme en medio de cualquier circunstancia y plantar la bandera de Cristo, que es lo más importante. Así que, mi cariño y mi amor, gracias a toda esa gente bella. Mire, que los veo conectaditos ahí. Están procurando por ti porque no pudiste estar. Sí, bendito, pero es que miren, ahora ustedes, el miércoles pasado, el pastor se lo olvido decir. Perdóname. Que yo, por la razón por la que yo no había podido estar, pero ustedes saben que ahora tenemos a Daniela también en la escuela. Un dos. Entonces, Daniela hay que acostarla a las ocho de la noche, o sea que por lo regular, cuando usted, cuando el pastor está solo, pues yo aprieto el live, ¿verdad? Para que él pueda salir y voy corriendo y la acuesto. Pero al salir yo, pues estamos en ese, en esa transición de poder bregar con ella, porque es que la niña, mire, la niña es escogida y es, va a tener el llamado y unción de Cristo. Pero tiene el genio, Dios mío, Padre Celestial. Entonces, cuando no duerme, pues se pone. Se levanta como huracán categoría 7. Y entonces, pues el pastor, cuando, ¿verdad? Se nos complica y a veces, pues entonces él me cubre para que la palabra no dejes de salir. Porque, mira, lo más importante no es que yo esté aquí, es que la palabra salga, que la palabra pueda ser de bendición. Y tanta gente bella que se está conectando ahora mismo. Guau, mira, en el ayuno del viernes pasado, mi amor, más de 4.500 personas lo reprodujeron. Gloria al Señor. 4.500. El ayuno, el ayuno, o sea, eso sin contar las programaciones regulares, pero me impactó tanto, ¿verdad? Porque yo decía, Dios mío, la gente tiene ese anhelo de poder estar conectados a través de lo que es el ayuno, porque aunque lo hacemos, ¿verdad? Públicamente, cada cual, exacto, cada cual lo está haciendo en sus hogares, en su forma, lo hacen hasta, ¿verdad? La hora que ellos quieran presentar al Señor, pero este ayuno, yo sé que el pastor ya te habló el lunes, pero como el lunes, yo no estaba, pues te hablo hoy miércoles, pero ese ayuno en particular fue de guerra, fue lo que estamos lidiando, ¿verdad? En nuestra casa, el Concilio Cristo de la Roca, estamos peleando por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestra iglesia, por nuestro país, porque tenemos que pararnos firme, hermano. Bueno, hay batalla, siempre va a haber batalla, pero es que la decisión que tú tomes en medio de la batalla es lo que va a hacer diferencia, porque tú puedes tomar doce decisiones, o te quedas, Ay, Dios mío, estoy pasando la batalla, no puedo más, o te paras en modo de guerrero y enfrentas y peleas la batalla, y eso es lo que el Señor nos está hablando, lleva dos semanas, pero ese ayuno, Dios mío, poderoso, Dios se glorificó y le agradezco a toda esa gente bella que se conectó con nosotros, fue un mover precioso, ¿verdad, mi amor? Para mí fue impactante, cuando mi esposa me dijo eso, que había más de cuatro mil, porque ahí tú puedes ver, oígame, hermano, hay sed de Dios, hay sed de Dios, a veces uno piensa, que la gente no está pendiente, que no están buscando a Dios, eso no es cierto, el impío sabe que tiene dos caminos, claro, ellos están en el vacilón, ellos están en el relajo, ellos están en su pecado, pero hay, yo siempre le he dicho a mi iglesia, hay un día malo, hay un día malo, donde tú te tienes que enfrentar cara a cara, con la verdad de las consecuencias vividas, porque todo lo que usted haga en esta tierrita, usted lo paga en esta tierrita, después habrá otra brega ya, pero en esta tierra uno vive las consecuencias de sus decisiones, entonces hay gente que quiere vivir a lo loco y no enfrentar las consecuencias de esa situación, hay gente que, ay no, yo estuve con aquella muchacha y de momento viene la muchacha, mire, está embarazada, ajá, y ahora tú tienes un hijo, y por veintiún años tiene que pagar una, una, mamá, pero yo no la amo, no importa que usted no la ame, pero usted se metió en el pecado, ¿qué pasó? Exacto, las consecuencias de tus decisiones, el problema es que en este tiempo la gente quiere, hace y toma decisiones, pero no quiere vivir las consecuencias, porque hay consecuencias positivas y hay consecuencias negativas, ¿qué decisiones estás tomando tú? Por eso es que es tan importante que tú vivas conectado a estas programaciones, que vivas agarrado de la palabra del Señor, porque es la única que nos sostiene para seguir hacia adelante. Una de las cosas que yo aprendí y que siempre he querido enseñarle a todo el que llega a la iglesia, mira, porque llegan a la iglesia, pastor, pero es que desde que yo llegué tengo problemas, tengo batallas, Porque tú estás viviendo la cosecha que sembraste años antes, tú estás sufriendo por causa de las malas decisiones antes de venir a Cristo, ahora comienza una siembra nueva, llegaste a Cristo, una nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y entonces usted empieza a sembrar, ¿qué va a pasar en el año que viene? Y dentro de dos años vas a cosechar bendiciones, el perdón, reconciliaciones, sanidades del alma, devuelto Dios en esa gracia, vuelve a sentir una felicidad interna, pero claro que al principio en la iglesia vas a sufrir, porque es como el hermano que viene, No, pastor, que mi esposa no me quiere perdonar, ya yo me convertí, sí, pero ¿cuánto tiempo le engañó? Imagínate, no, es igual que, ay, que no confía en mí, yo le, que no confía, ay Dios mío, imagínate si le engañó, o sea, tiene que haber un proceso, Tiene que haber un plan o un trabajo que tú tienes que hacer para volverte a ganar a esa vida, la confianza, el amor, todo lo que en algún momento habías levantado y lo destruiste por tus malas decisiones, Pero hay gente que de la noche a la mañana, entonces vienen al pastor, que no, hermano, hay un precio que pagar, hay unas consecuencias, y mire, lo más importante es que usted, si está arrepentido, ella pueda ver ese arrepentimiento genuino, Frutos, 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 exactamente, que pueda ver los frutos verdaderos que hay en tu corazón. Es como, vamos a ponerlo más fácil, el que lleva cuatro años comiendo mal, metiéndose donas por la noche, arrochino, lechón y todo, de momento te dio un ataque al corazón, ¿y qué te va a decir el médico? Tienes que empezar una dieta, tienes que calmar, el colesterol alto, exactamente, triglicéridos ya están en cuatricéridos porque se han multiplicado, O sea, tienes que cambiar. Y entonces, conforme a esa dieta, ejercicio y una vida más tranquila, vas a mejorar. Si tú no entiendes, fíjate que él, el médico te atendió ese día y te va a dar medicamento, pero por dos, tres, cuatro, cinco meses no vas a estar bien, porque estás viviendo las consecuencias de haber vivido una vida sin tener control. Y ahí paga. Todo el mundo entiende, hermano, pero hay una realidad. Y la realidad es que la gente tiene sed de Dios. La realidad es que usted se tiene que convertir en un evangelista, predicar palabra de Dios, llevar palabra de Dios. Yo los exhorto, los exhorto de corazón. Hable. Ay, que yo no sé. ¿Qué dice la Biblia? Tú abres la boca y la llenas. ¿Verdad que la llenas? Así mismo. Mira, el Espíritu Santo es el que se va a encargar. Cuando tú tienes plena confianza en ese Espíritu Santo, no importa que, mira, tú no te sepas ningún verso. Es que, mira, tú estás hablando y de momento él te pone, y no, que si este, que si el verso tal, que de momento te lo recuerda. Porque lo más importante es tú descansar en ese Espíritu Santo maravilloso que está ahí. Mira, úsame, úsame, este, ten comunión conmigo, ten relación conmigo, porque él es el que nos va a dirigir y es el que, mire, nos va a llevar directito hacia el cielo. Lo más lindo es tener esa comunión con el Espíritu Santo, porque es que es como una, es como una alarma. Así es. No te tires por ahí, no hagas eso. No hables eso. O hablas, hablas, no te quedes callado. A nosotros, por lo menos a mí, a mi esposa, que nuestro ministerio es casi uno, tenemos la misma señal. Nos acelere con eso. ¿Qué te pasó el domingo? Así mismo es. El domingo, el domingo pasado, una vida que yo vi desde el principio llorando y llorando, bien quebrantada, tocada por el Espíritu Santo en Calley. En la iglesia de Calley. En Calley y al final ella pasó al frente y el Espíritu Santo, Dios mío, el corazón se me iba a explotar, hermano, porque es que es una cosa como si estuviera dando, no sé, y es el Espíritu Santo y ya fui, la abracé y le ministré porque. Fue lindo, yo vi el cambio, mamá. Hermoso, hermoso. Una vida bendito que estaba pasando un dolor muy grande. Es que ese es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántas veces tú has sentido hablarle a esa persona que está allí? Y tú eres el que empiezas. No, mira, yo no la conozco. Yo antes era así. No, no, pero ya no. Pero ya no. Ya le dije no, no, no le decimos que no al Espíritu Santo, porque mire, cuando cuando usted le dice que no, él empieza a hablarte, ¿verdad? Pero entonces deja de hacerlo porque tú mismo estás poniendo las limitaciones o le estás poniendo el impedimento para que ese Espíritu Santo te pueda hablar porque eres tú mismo el que estás corriendo a que él pueda dirigirte, que pueda guiarte. Muchas veces él te dice en la calle, háblale a esa persona que está ahí mismo pasando. Y tú, Dios mío, pero en la calle, padre, pero habla, habla porque el Espíritu Santo te va a respaldar y no te va a dejar en vergüenza, pero es perder. Y mire, cómo se dice eso? Cuando tú te tiras, te lanzas en los brazos de ese Espíritu Santo y tienes plena confianza. Yo sé tú me mandaste a pues tú me vas a guiar y tú eres el que me vas a decir lo que yo tengo que decirle a esa persona. Pero tienes que aprender a descansar porque lo demás se va a encargar. Es una sorpresa lo que te puede dar Dios cuando tú dirigido por el Espíritu tocas un corazón. Amén. De momento nosotros hemos vivido eso cuantas veces, mamá. Hoy empiezan a llorar y tú dices, Dios mío, ¿qué habré dicho? Que se abrió la fuente de su alma de tal manera. Y gente con los rostros duros y con mucho dolor. Y cambian porque Dios te usa. Déjate usar por el Espíritu de Dios. Déjate que Él te mueva para ser instrumento en sus poderosas manos. Tú eres un hijo de Dios y como hijo de Dios tienes el derecho a recibir el poderoso Espíritu del Señor. Ah, que yo estoy en una prueba. No importa, no importa. Tú sabes que cuando uno brilla más es cuando más en batalla se siente. Yo siempre comparo eso con el sol y la luna. La luna brilla. Hay noches que brillan que tú dices, Dios mío, qué cosa más hermosa, más linda. Y usted sabe que la luna no tiene luz propia. Que la luz de la luna viene del sol. Es simplemente un reflejo. El día que quizás tú te sientas peor. El día que más entristecido esté. Dios te usa porque la luz de Jesucristo brilla en ti. Amén. Y alguien te puede decir, pero que tú tienes tan hermoso. Y tú dices, cómo hermoso si yo estoy aparatado. Yo siento que no puedo ni caminar. Es así. Pero somos instrumentos en sus manos. Vamos a toda esa gente linda, mi amor. Amén, le enviamos nuestro saludo y cariño a toda esa gente. Primero a los que están conectados. Mire que estoy viendo así. Son muchos, son muchos. Y Dios mío, que muchos comentarios bellos, preciosos. Gracias. No los podemos leer ahora porque estamos en vivo. Pero después al finalizar este programa nos tomamos el tiempo de también no solo leer los comentarios. Sino también contestar y orar por cada petición. Así que le enviamos nuestro cariño y amor a también a nuestra iglesia allá en Nicaragua. Nicaragua. Dios mío, que bebé. Bartón Henry. Henry y Reina. Y Reina. Están allá. Siempre están conectaditos con nosotros. Ellos escriben mucho, mamá. Sí, 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 están bien conectaditos. Le enviamos nuestro cariño a toda la iglesia allá bella. Que están conectaditos también de una forma u otra. Están en el instituto. Amén. Guau, bello, bello. Lo que el Señor está haciendo. Están creciendo mucho, lindo. También en nuestra iglesia de la Romana. El pastor. Camilo. Y la pastora Araceli. Muy bien. Porque se le cae de Araceli a mí no se me olvida. No se te olvida. Pero el nombre. Es que yo asocio los nombres. Pero ya yo tengo el pastor Camilo aquí, mire. Aquí. Ellos también que están. Mire, ya pronto vamos para allá. Seguir expandiendo. Porque ellos están. El Señor sigue haciendo cosas maravillosas. Muy linda. Muy linda. En esa iglesia. También en nuestra iglesia de Orlando. Que este viernes. Este viernes. Estamos allá. ¿Dónde vamos? Vamos a estar en la 948 South. Ahí está. Ella es, Marta. South. South de Sur, sí. Ah, yo no sabía que la esa era de South. Sí, de South. Yo no sabía que era de Samara S. Entiende, ve. South, Samara. No, yo creía que era Samara Street. Y es Samara South. Nene, la verdad. Es que yo no sé, mío. Yo no vivo allí. Sí, Marta dijo algo en el live pasado que había que poner en el GP, pero no me acuerdo cómo es que se llama centro de algo. Marta, si tú estás viendo, por favor, escribe lo que hay que poner en el GP para que la gente llegue o llaman o escriben. No, nos escriben aquí, nos escriben aquí que después al final del resto le decimos, pero ya este viernes, mire, ya este viernes vamos a tener el culto especial a las 8 de la noche. Mire, le invitamos, mire, no importa de dónde tú seas, puedes llegar, porque aunque sea dos, tres horas, llega porque la palabra que va a salir este viernes va a impactar tu corazón, va a ser, está activando tu liberación. Así que tú tienes que llegar, tienes que llegar porque esta palabra edifica, restaura, bendice y va a traer liberación literalmente a tu vida. Así que ven con tu familia. También queremos enviarle nuestro saludo a la Iglesia Cristo La Roca acá en Puerto Rico. Iglesia de poder, avivamiento, autoridad, gozo creciendo. El domingo pasado había más de 700 personas en Carolina, en Calle y Caguas, casi 300. Bueno, una bendición hermosa lo que el Señor está haciendo en cada una de nuestras iglesias. Gracias a todos esos pastores, líderes que están derramándose en amor. El sábado pasado, la iglesia de Carolina fue a una ejida, a la ejida hermoso, hermano. Tenían una ejida, Leopoldo, Leopoldo, pero no me acuerdo el apellido, pero mire, una cosa tan y tan preciosa, que de hecho la adoptamos, la adoptamos para que cada mes, dos meses, ir allá a visitarlos, darle ese seguimiento porque era una ejida que tristemente pues no tenían, ¿verdad? Las facilidades en buenas condiciones, estaban pasando necesidad y allá fue la iglesia. Allá fue la iglesia a llevarle compra, artículos de primera necesidad, le dieron alimento. Bueno, una cosa hermosa, 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 porque de eso se trata nuestra iglesia, de restaurar. Esa gente no va a nuestra iglesia, esas vidas no van, ni a lo mejor no nos ven, pero ¿sabes qué? Eso no nos importa porque lo más importante es que tenían la necesidad y nosotros estuvimos allí para suplir y bendecirlos de la manera, ¿verdad?, que pudimos. Así que, bien hermoso, como más de 30, yo creo. Era bien lindo, hermano. ¿Y cuántos en la ejida eran? Como ciento y pico, ¿verdad? Era mucho, porque eran muchos apartamentos que tenían y estaban allí. Es decir, cinco o seis pisos y ellos tienen, y hay algunos que no podían salir de su cuarto. De salir, sí, ellos tuvieron que ir a la cama. Se les llevó allá, se les dio oración. La próxima vez voy a llevar música, vamos a llevar a las danzoras, vamos a llevar a nuestros jóvenes para formarles una fiesta linda allí, porque ante la necesidad. Hay mucha necesidad, hay mucha necesidad en nuestro país, hay mucha necesidad. Hay que correr por ello. Todos los domingos, ah, espérate, hubo los discipulados de los jóvenes. No, todavía no estamos en los anuncios, ahora viene el pico lápiz. Ella me acelera, ella me acelera, ella me acelera. Mire, él dice que yo soy su conciencia, pero es literal, es real, hermano. Yo admito, yo admito. Porque lo que pasa es, mire, a veces los domingos ya, eso no pasa en Carolina tanto, pero ya cuando va a Caguas y Calle, ya la, porque mire, son tres, son tres prédicas. Él está de pie, él da los anuncios, él da el saludo, él da la ofrenda. Ya ustedes saben que, que está llevando demasiado de cosas a la misma vez, pero con gozo y alegría. Pero que le digo que si usted ve que se le olvida eso, eso no es nada, eso no es nada. Y ya yo estoy acostumbrada, mire, vamos para 15 años de casado ya. Así que Dios ha sido bueno y vivimos más enamorados que nunca. Aún, aún con estos pequeñitos, ¿cómo le decía el pastor Luqui? Pequeñeces. Las pequeñeces de la vida, que le hiende la vida a la paciencia aún. Ay, pero vamos para el picolavi, mi amor. Vamos para el picolavi. Mire, yo quería hablarle precisamente, tocando el tema, mi amada esposa, del servicio. Amén. Hay algo que Dios ha llamado a la iglesia, querido hermano y hermanita que me escucha. Cristo dijo una palabra, porque yo tuve hambre y tú me diste de comer. Tuve sed, tú me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste, estuviste conmigo aún a la cárcel, tú pudiste ir. Necesitaba ropa y tú me vestiste. Hermoso. Y el mismo Cristo dice que le preguntarán, pero cuando se lo hicieron algunos de esos. Pequeños. Yo quisiera soltarte en este pequeño picolavi de unos minutitos nada más, a que sirvas, hermano. En el reino de los cielos no luce tanto que tú seas el gran evangelista o el gran apóstol o el gran pastor. ¿Qué es lo más que luce, mi amor? Es el servicio, hermano, el servir. Cristo cuando vino, no vino a ser servido, sino a servir, a servir. Entonces nos encontramos con estos cristianos hermosos, maravillosos que van a la iglesia. Nosotros los amamos y no tenemos verdad. Pero es que es parte de tu llamado, es parte de tu misión como cristiano, servir a otro. Es parte de tu poder decir, yo sirvo a Dios, yo soy un seguidor de Cristo, servir al que lo necesita. Y si no lo has hecho, hoy Dios te exhorta o a través de nosotros te exhorta a que puedas hacerlo en nuestras iglesias cada sábado. Si no es una iglesia, la de Carolina, si no es la de Calle, si no es la de Caguas. Estamos sirviendo, ¿sabes por qué? Porque hay demasiado de necesidad. Hay demasiado, entonces a veces pensamos, porque eso pudiera venir a tu mente, que la necesidad simplemente está en los deambulantes o está en los que están en la calle o están. No, pero es que la necesidad puede estar al lado tuyo, puede ser un familiar tuyo, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo que a lo mejor tú no te habías percatado. Porque no le habías pedido al Espíritu Santo, Espíritu Santo, desarróllame en los ojos espirituales que yo pueda ver la necesidad, que yo pueda ver el dolor o lo que la persona a veces no es ni económico, hermano. A veces servir significa sentarte al lado de una persona y escucharlo. Porque hay gente que no tiene con quien hablar, hay gente que está totalmente sola y quizás no tiene ese oído que quizás simplemente lo escuche. Que esa persona pueda desahogarse. Y yo no sé, yo en este tiempo, el Señor nos ha estado inquietando como iglesia a hacer muchas cosas. Una de ellas es el evangelizar, el poder buscar las almas que se pierden. Y el otro es el servicio, ayudar al que lo necesita. Mira esa ejida que les mencionaba hace un momento. La gente no va, nadie no va a ninguna iglesia de nosotros. Lo vimos por la televisión y la pastora Chiqui sintió la carga junto con el pastor Jeffrey. De poder ir y ayudarlo. Y ahí se ha levantado todos los ministerios, todos, todos en amor, desbordándose, derramándose. Porque de eso se trata, de eso se trata esta vida, hermano. Porque es como te decía el pastor, cuando vayas al cielo. Ay, qué bueno, fuiste profeta, qué maravilloso. Fuiste evangelista, wow, poderoso. Fuiste pastor. Señor, pero a quién ayudaste, a quién le diste la mano, a quién serviste. Porque como yo te decía, o sea, cuando Cristo vino, el rey de reyes, el señor de señores, el hijo de Dios. Cuando él vino, vino a servir. Mire, le lavaba los pies a los discípulos. Padre santo, yo no sé si tú te puedas imaginar eso. Con traición, hablando pestes unos con otros. Y Cristo le lavó los pies, porque él vino a servir. Y eso es lo que hoy queremos dejar en tu corazón. Que puedas servir, no solo darle comida, no solo darle quizás una ofrenda, porque a veces es ofrenda. Pero darle el amor, darle ese abrazo, prestar tu oído para que alguien pueda simplemente hablar y desahogarse contigo. Es tan triste cuando vemos personas que están tan vacías, hermano. Y un simple gesto es un pequeño detalle de un servicio. Yo, mire, yo viví una experiencia una vez. La tengo en la mente aquí. Yo iba a un culto de domingo. El hermano José, mi escudero, me llevaba. Y de momento veo que hay un carro detenido. Y un señor solo tratando de empujarlo. Yo estaba vestido con colbata, con todo. Yo iba a culto. Y yo le dije, montese. Yo lo empujo, lo empujé, lo empujé, lo empujé. Lo pusimos en la carretera. Hasta que el carro llegó a prender. Y me mira, cuando sale a darme la gracia, me dice, pero usted es el pastor Ricky. Y yo le dije, sí, saludos, bendiciones. Pero ¿por qué usted se...? Yo, pues me bajó, porque te vi la necesidad. Y me fui, hermano, me fui. Dos semanas después, yo voy a un restaurante en Isla Verde. Y estaba allí, pues, me estaba comiendo. Estábamos haciendo todo normal. Cuando termino, que voy a pagar la cuenta, el mozo me dice, no, la cuenta está pagada. Yo le dije, pero ¿por qué? Por el dueño de esto. ¿Sabe a quién se le había quedado el carro? Al dueño. Santo. Y él quiso agradecerme. La recompensa no es lo importante, sino el testimonio que tú puedes dejar en un corazón. Porque él no se olvidó de mí. Él supo que yo estuve allí y él quiso agradecerme. Imagínate cuando tú le das algo a alguien que no te puede devolver nada. Entonces, tú sabes quién te va a agradecer. Cristo. El de arriba. Eso es así. El que está allá en lo alto. Y ese es el que te va a bendecir. Ese es el que va a hacer que las puertas se abran cuando tú no las tienes. Las bendiciones lleguen a la vida. Así mismo. Mire, lo más importante no es que la gente te vea. No es que la gente te aplauda. No es que hagas las cosas en público. Lo más importante es que Dios, que Cristo te vea. Que vea el corazón con el que lo hiciste. Porque, mire, tristemente hay gente que lo hace. Claro que sí, que siembra, que sirve, que da amor, que da de esto. Pero realmente no lo están haciendo de corazón. Y el que lo ve, el que escudriña cada corazón, lo vio. Entonces, que hoy cuando tú vayas a hacer algo, esta semana, todavía te quedan jueves, viernes, sábado y domingo. Todavía te quedan cuatro días para poder hacer y extender ese amor. Pero cuando lo hagas, hazlo de corazón. Señor, lo hago porque quiero cumplir contigo. Quiero, quiero demostrar que soy un seguidor tuyo. Que cuando esa persona te vea, vea a Cristo. Eso es. Vea el amor de Cristo a través de ti. Qué lindo, hermano. Cuando se puede vivir el evangelio de corazón. Bueno, mi gente, listo. Ahora sí. Ahora sí, démele eche a todo el mundo al compartir, que en el compartir hay bendición. Porque uno da 20, 20 le dan a 40 y así se sigue, mire, eso multiplicando en bendición. ¿Qué tenemos este viernes, mi amor? Este viernes queremos recordarle nuestro culto de oración en Puerto Rico a las 7 y 30 en Carolina, Caguas y Calle. Y vamos a tener unos cultos maravillosos. Si usted no tiene una iglesia donde asistir o si no tiene el servicio, venga con nosotros. Es un tiempo hermoso donde nuestros pastores preparados, pastores con palabra de Dios, están llevando esos cultos de oración. Y están siendo de bendición, testimonios, milagros, cosas hermosas surgir. Así que te esperamos. También nuestros jóvenes van a estar en su discipulado a la misma vez en otro salón que ellos tienen en Carolina y en Caguas a las 7 de la noche. Invita a jóvenes. Hay algo, un mover poderoso pasando en los jóvenes. Así que te invitamos para que puedan llegar y puedan recibir la bendición. También todos los domingos nuestra iglesia tiene tres cultos. Nosotros damos culto a las 10 de la mañana en la iglesia de Carolina, en el barrio San Dios, a las 10, no lo olvides. Luego de ahí vamos a la 1 y 30 y predicamos en la iglesia Cristo la Roca de Caguas. Esto es en el barrio Tomás de Castro, número 2. De ahí saltamos, vamos corriendo y llegamos a la iglesia también Cristo la Roca, pero de Calle y Sierra en Calle, en el barrio Beatriz. Nuestro deseo es seguir llevando la palabra, seguir haciendo que todo se mueva y por eso nos movemos de lugar en lugar, ¿verdad? Nuestros pastores predican todos los viernes, tenemos diferentes moveres, pero definitivamente en todo estamos viendo a nuestro Dios. Y este viernes de nuevo repite lo más. Este viernes vamos a estar en nuestra iglesia, mire, mañana jueves salimos para Orlando para estar allá y recibir, ¿verdad? Ese amor, porque nosotros no solo damos, sino que también recibimos con esa gente bella que está en Orlando. Vamos a estar a las 8 de la noche, la 948 South, ese Morambule. ¿Qué es el que es el que es el que no? Yo creía que era street, entiende de calle. Tú sabes de Estados Unidos lo que yo sé de... Mira, mami, hoy no hemos dicho el programación, ¿no? Ay, qué bello. Se te olvidó, ¿no? Ay, se te olvidó. Me me olvidó decirlo. Miércoles 4 de septiembre, miércoles 4 de septiembre del 2024, en la programación 1182. Qué lindo se oye eso, ¿verdad? 1182. Ya vamos para las 1200, bebé. Grande el señor, qué bueno. Mi amor, allá hay un cumpleaños, ¿verdad? ¿De quién? Un cumpleaños de la hermana Mili Vasco, bella, ¿no? De calle y de calle y de calle y de calle. Creo que es de calle y, mira, es mi amor, mi vida. Si no eres, pero tú eres del Concilio de Cristo de la Roca. Te amamos y te conocemos. Te amamos y sabemos que estás allí, que eres fiel junto con tu amado esposo. Mi amor, te bendecimos. Un mundo cumpleaños. Feliz cumpleaños. Espero que, mira, que hayas pasado un día maravilloso, que hayas disfrutado. Y si no lo celebraste hoy, pues lo celebras el sábado, como hago yo. Que si cae en semana, pues mira, lo celebramos bien el sábado. Pero no se aturbe por eso, porque lo importante es que lo celebre. Amén. Y que cumplas muchos más. Felicidades, mi amor. Un abrazo. Bueno, ahora vamos para el estudio. Hay chistecitos hoy, baby. Ah, que la gente ya, mira. Sí, porque yo con ella. Mira, en ese último, ay Dios mío, la gente decía, pastora, pero es que usted, usted, yo me río por usted, porque yo me lo gozo, yo me lo gozo. Es que yo no se lo digo a ella, ella, porque si se lo digo, no se goza. No, pero lo más interesante es tu actuación de primera, mi amor. Eso hay que hacerlo, para que la gente se viva completamente el chistecito. Además que ustedes me envían unos chistes. No, malo, ni la llena. Hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. Yo los amo a ustedes. Hoy me mandó una hermanita cubana, me mandó. Ay, qué bello, chiquitita. Sí, una hermanita cubana muy linda. Y me escribió y me dijo, yo quiero hacer un chiste cubano. Yo decía, pues, un chiste cubano no hay problema. Y yo tengo que hacerle un adornito, ¿verdad? Pero vamos a hacer el chiste cubano también. Pero ahora, a la palabra de Dios. Amén. Estudio de esta bendición. Padre, te damos gracias. Porque nos permites compartirle a todas estas hermosas vidas que están oyendo en este momento y viéndonos para que a través de tu santo espíritu sean tocados, movidos y dirigidos a ser tu sertera, gloriosa y poderosa voluntad. Amén. Cristo intercede por nosotros en el cielo. Y a ti, Padre, que tienes dominio de todos, te damos completo control porque tú eres el dueño de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Jesús. Nosotros estábamos compartiendo la importancia que tiene en la vida de cada uno de ustedes que están escuchando y de nuestras propias vidas, terminar lo que empezamos. A mí nunca se me olvida que en la universidad no era, no era lo que les digo ahora, no era bíblico, pero había un pensador de esos, de los griegos, esos antiguos y eso, que decía claramente, era un escrito a su hijo y le decía en el escrito a su hijo que todo lo que comenzara lo terminara, que no dejara las cosas a mitad y para comenzar algo, escucha mi iglesia, por favor, no se requiere de mucho esfuerzo. Empezar no es el problema, empezar empieza todo el mundo, todo el mundo empieza una dieta en diciembre de 31, el problema es el día 2 cuando te traen pasteles, lechón y todo que no sigue, ya tú sabes lo que hay. Todo el mundo comienza sus estudios, pero es difícil terminarlo. Todo el mundo quiere crear una familia, yo me caso, quiero tener hijos, pero cómo tú evolucionas, cómo tú llevas esa familia. Cualquier jovencita puede tener un bebé, pero muy pocas pueden ser madres verdaderas. Eso es así. Entonces tenemos que darle pensamiento a esta introducción. Las cosas que tú te has propuesto, las estás terminando, estás dándole curso a lo que Dios ha pedido en tu vida, porque es importante que termine lo que has empezado. Mire, cualquiera puede tener un sueño, cualquiera, mire, no hay problema de quien sea, pero se necesita, número uno, determinación para tener un sueño. La determinación es lo que te hace que aunque se pueda levantar, lo que se pueda levantar en contra de ese sueño, como tú tienes una determinación, tú vas a seguir caminando hacia ese sueño. Pero si tú no tienes determinación, el problema es que pueden, porque mire, obstáculos siempre se van a levantar, van a venir batallas, van a venir circunstancias, van a venir los peros, pero tú puedes hacer esto, pero a lo mejor no se te da, pero a lo mejor no vas a poder hacerlo, pero cuando tú tienes determinación, es como cuando tú tienes, mira, ¿cómo es que le ponen a los caballos, mi amor? Gríngola, se llama. Cuando tú tienes gríngola. Tirando para el frente. Es que no importa, a lo mejor aquí se me está cayendo el mundo, a lo mejor aquí me está hablando aquel, pero no importa porque tú tienes determinación y vas hacia eso. Lo segundo que tú tienes que tener es perseverancia, porque como te decía el pastor, muchos comienzan una carrera, muchos arrancan con un sueño, pero no tienen la perseverancia suficiente para terminarlo, porque entonces se cansan en el camino, se agotan porque es muy difícil, se desaniman, tienden a escuchar las voces de la gente. Mira, hermano, si tú te dejas llevar por lo que la gente te dice, nunca en tu vida vas a hacer nada. Qué gran verdad. Te vas a quedar en el mismo lugar porque la gente siempre va a decir, si lo haces bien, ahí está demasiado de bien, entonces no, no, si lo haces mal, entonces ya hay un problema, hermano, siempre van a hablar, no te puedes dejar llevar por lo que la gente diga ni por lo que se pueda levantar y tienes que mantener la perseverancia en que si tú comenzaste algo, lo tienes que terminar y tú tienes que tener esas dos cosas para haber cumplido tu sueño. Si no tienes determinación y no tienes perseverancia, tu sueño no se va a cumplir, porque lo que te digo, siempre van a venir cosas, pero tienes que terminar lo que comenzaste. Tienes que terminar lo que comenzaste. Algunos se desaniman en el camino. Claro que sí, se desaniman porque muchas veces el sueño tarda, el tiempo pasa, no pasa nada, ellos no ven que están los días. Mira, hermano, eso nos ha pasado a muchos, a muchos, por no decir a todos. Todos vivimos ese proceso de espera, de ese pasillo que yo siempre te hablo, Dios mío, de que tú dices, Dios mío, pero ¿cuándo se va a dar ese sueño? Tantas mujeres que nos han escrito, Pastor, yo tengo un sueño de ser madre y no se me da y no se me da. Pero se va a dar. Pero se va a dar. Se va a dar. Se va a dar. No dejes de soñar, no dejes de tener ese anhelo en tu corazón. Mire, otra de las cosas por las que la gente se desanima es porque alguien te falló. Tristemente, hermano, somos humanos, la gente te va a fallar, la gente te puede abandonar, la gente te puede pasar mil cosas. Pero ¿sabes qué? No puedes desanimarte, te puede fallar todo el mundo, te puede fallar padre, madre, tío, abuelo, esposo, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Dios no te va a fallar. Y lo que tú tienes que tener es la determinación y perseverancia de tener la confianza de que Él va a cumplir ese sueño. ¿Y sabes qué? No te quite. Alaba. Esto es lo que te voy a decir. No te quites. Santo. Por más difícil que se vea o parezca ese sueño, no te quites. Alaba. Porque cuando tú comienzas algo y lo terminas, vas a ver la bendición de Dios. Qué lindo es, hermano. Mira, yo siempre nuestro héroe, nuestro caminar, nuestro salvador, el gawa, el pariente más cercano, es nuestro Cristo. Amén, amén, amén. Y algo que a mí, de verdad, yo entiendo la naturaleza divina, pero en su naturaleza humana, Emanuel, cómo me asombra que Cristo nunca se rindió. Amén. Que Él seguía. Y tenía mil razones. No, imagínate. Y entonces, imagínate predicarle a un montón de gente, mi amor, que ya Él sabía que en la cruz no iban a estar. No, 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 no. Levantar a gente. Yo no vi a Lázaro en la cruz. Yo no vi ni tan siquiera Marta y María. Santo, santo. No sé si estaban, pero no se dice nada de ellas. Y es raro. Quiere decir que no estaban cerca. ¿Dónde estaban? Santo. ¿Dónde estaban los ciegos, los cojos? Los mudos, los paralíticos que Él levantó. Aquel día que multiplicó el pan y multiplicó los peces. Y miles, hermanos, decían que había más de 20 mil personas. Y las personas comieron y vieron ese milagro. ¿Dónde estaban? Pero aún así, Cristo nunca se rindió. Y usted tampoco. Amén, amén, amén. Usted no se me rinda. Sé que ha sido duro. Pero hay algo que te voy a decir. Grábatelo en la mente. Tú no fuiste creado para renunciar. Santo. Cuando a nosotros se sopló el aliento de vida, el DNA de Dios sobre nuestra vida, no fuimos creados para renunciar. Amén. Fuimos creados para terminar lo que comenzamos. Fuimos creados para llegar hasta la cima de la montaña. Eso es así. Fuimos creados para llegar a la meta. Depende de ti que no te rinda. Hoy tú te tienes que sacudir del desánimo. Santo. Tienes que decirle a ese desánimo que te ha entrado, Dios mío. Porque el Señor lo reprenda mil veces. Te ha entrado un desánimo. Ay, yo no lo voy a lograr. Se me han levantado mil obstáculos. Hoy, mira, sacúdete, sacúdete del desánimo. Sacúdete de la autocompasión. Amén. Esa de esto de que, ay, Dios mío, por lo que yo viví no lo voy a poder lograr. O por lo que me hicieron o por las heridas. No, no, no. Mira, sacúdete. Es así conmigo. Sacúdete, sacúdete. Alaba, alaba, alaba. Sacúdete de lo que te dijo alguien. Esa persona, lo que te dijo, que te marcó en tu corazón, que te está poniendo obstáculos, que te está levantando esa pared para que tú no puedas cumplir ese sueño. Sacúdete y quítalo. Borra eso. No puedes seguir cargando con esas cosas que te están haciendo daño y que están impidiendo que tú termines lo que has comenzado. Aleluya. Mucha gente se está rindiendo en este tiempo. Cuando es tiempo de levantarte, cuando es tiempo de luchar, es tiempo de seguir la carrera, hermano. Alaba, aleluya. No te rinda, no te quite. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil, que se levantan mil cosas, que a veces tú dices, pero Dios mío, ¿de dónde tanta batalla? Pero tú sabes lo que te decía el pastor, que cuando tú andas en la voluntad de Dios, van a venir batallas. Quiere decir que estás en el camino correcto, en la voluntad perfecta de Dios. Necesitas avanzar en fe. Amén. Honra a Dios y te llegará, escúchame bien, y te llegará una fuerza que te impulsará hacia adelante. Aleluya. Porque es que cuando tú honras a Dios, cuando tú tienes esa fe y esa mirada puesta en Cristo, hermano, eso es lo que te impulsa. Cuando a veces, mire, las ganas y las fuerzas se nos van del cuerpo, que tú dices, Dios mío, no puedo más. Y le pasa a todo el mundo, mamá. A todos, hermano. Mire, ese Dios, por medio de ese Espíritu Santo, nos va llenando de una fuerza que nos impulsa a seguir hacia adelante. Eso se llama la gracia. Aleluya. La gracia para poder terminar lo que comenzaste. Santo Jesús. Tú necesitas decirle a Dios, Señor, dame la gracia. Mire, hermano, usted se cree que nosotros podemos estar aquí noche tras noche. Los domingos, tres cultos. Yo ponía un post el domingo saliendo de tres cultos, hermano, con un fuego. Para entonces venir a bregar con las nenas, bajar el programa, descargar tantas cosas. Y sabes qué? Lo único que nos ha podido hacer que nosotros podamos terminar es la gracia. Esa gracia que nos permite hacer todas las cosas. Y hoy tú le tienes que decir a Dios, Señor, en medio de lo que yo estoy pasando, dame tu gracia para que yo pueda terminar lo que yo comencé. Porque si tú me hiciste que yo comenzara esto, tú me vas a dar la gracia para yo poder terminarlo. Ahí está el verso quizás más famoso que usted ha oído en la palabra de Dios. Nos buscamos una versión diferente. ¿Cuál fue la versión? La TLEA. Ah, no, no, P.D.T. Esta versión es lindo como lo vamos a poner en normal. Como como dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 413. Usted lo conoce, pero oiga esta versión maravillosa que dice la en Filipenses 413. La P.D.T. dice puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Aleluya. Yo soy fuerte en quién? En Cristo. Yo lo lograré por quién? Por Cristo. Quita cualquier duda. Quita cualquier obstáculo del camino. Porque es que Dios, si te puso el sueño, es porque es tuyo. Amén, amén. Tú no le vas a decir a un hijo, te voy a regalar una bicicleta para no regalársela. Y somos nosotros papás normales. Porque imagínate Dios, si Dios te puso un sueño, es porque es tuyo. Lo que pasa es que Dios nos regala. Dios te hace que tú camines hacia el sueño, que tu fe sea desarrollada en el sueño, que venza los obstáculos para crear un carácter, para que cuando venga la recompensa, tú la sepas aprovechar, valorizar. Dios, gracias por un regalo tan hermoso. Gracias por cuidar de mí, por bendecirme, por ayudarme, por darme tu mano. Es ahí donde se ve la bendición de Dios obrar sobre ti. Y muchas veces es que no estamos listos. Muchas veces no los recibimos porque no estamos preparados para recibirlo. No es la hora, no es la hora. Mire, abre tu oído que te estoy hablando a ti. Santo. A lo mejor lo que estás pidiendo o a lo mejor ese sueño no ha llegado porque todavía no estás preparado para recibirlo. Eso es. Y no es el momento oportuno. Porque si Dios te lo da, a lo mejor te descarrías. O a lo mejor te alejas de Dios o a lo mejor te hace caer en otras manos. Hermano, tú tienes que entender que los planes y propósitos de Dios son mucho más altos de los tuyos. Y a lo mejor tú no lo entiendes, pero muy pronto lo vas a entender. ¿Tú sabes qué? No te desanimes cuando hayan reveses. Mire, hermano, a veces las cosas no salen como nosotros queremos, como te estaba hablando. A veces hay, Dios mío, tú vas por el camino y de un momento Dios te hace, mira para atrás. Da media vuelta. Mira para atrás porque por ahí no era. Y van a llegar esos momentos. A veces hasta el mismo enemigo que quiere detenerlo. Pero tú sabes que esa es la señal. Eso es. Esa es la señal clara de que vas por el camino correcto. Eso es. Porque si no fueras por el camino correcto, Satanás no te atacaría. Tú no vieras tanta batalla, tanta opresión. Hermano, para nosotros hacer algo en el ministerio, en la iglesia, siempre, la señal es que hay una batalla. Siempre se levanta algo. Siempre hay un problema. Claro, ninguno. El culto, ¿verdad, mi amor? El sonido, las pantallas, el de... Mire, hermano, tanta opresión. Pero es que ahí, eso es la señal que nos da a nosotros para decir, no, 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 no. Es que el culto va a ser poderoso, va a ser glorioso y así mismo ocurre. Pero si nosotros nos dejáramos llevar por las batallas que se levantan, ah, el culto es un desastre. Porque entonces, ah, no, no podríamos entonces ministrar. Santo. Si tú lo que estás viviendo es un revés, es el enemigo levantándose, mira, regocíjate. Aleluya. Porque es que vas por el camino correcto. Bueno, el Espíritu Santo, búscalo ahí, no sé cuál, Jeremías 29.11, en la PDT también. Vamos a ver, no sé, no sé, te quiere decir algo, papá. Amén, amén. Y yo no voy a, no voy a pelear con el Espíritu Santo. Jeremías 29.11, PDT. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Santo. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Alabar, mamí, a Jehová. Tengo planes, dijo Dios, para darte un futuro, para darte una bendición, para encaminar tu camino. Siempre recuerdo a José, hermano, que nunca se rindió. Que si era el nene lindo y los demás tenía envidia, seguía para adelante. Que lo metieron en una cisterna, él seguía adelante. Que lo vendieron de esclavo, seguía adelante. Que va a la casa de Potifar, la mujer se enamora de él, él dice que no. Lo culpa, lo meten a la cárcel y él seguía para adelante. Y por último llegó al palacio. Y en el palacio Dios le dio el lugar que él estaba destinado a vivir. El propósito de Dios en su vida era que él fuera el más grande entre todos después de aquel faraón. Y Dios lo usó para gloria y honra. Y para traer a los hijos de Israel, sus hermanos, los que le habían hecho daño, los que lo habían destruido. Cuando los tuvo a todos delante, él le dijo no, no, no lloren, tranquilos. Es que Dios permitió que esto me pasara porque había una bendición grande. Mi alma alaba a Dios. Y eso es lo que yo quiero decirte. Algo grande viene. No te detenga. El obstáculo no te puede detener. Tienes que seguir adelante. El que hable mal de ti a alguien, tienes que seguir adelante. La batalla que se haya prendido en fuego, tienes que seguir adelante. Pero no te rindas, no te quites, dijo la pastora. Me gustó eso. No te quites. Amén, amén. Porque la hora ha llegado de que usted demuestre la voluntad de Dios. Mire, el enemigo no pelea contra personas que van por un camino equivocado. Alaba al mamí. Porque es que allí es donde él te quiere. Él pelea contigo, con las que van en el camino correcto. Usted sabe por qué tanta batalla, por qué tanta opresión, por qué esa persona se ha levantado a hablar pestes de ti. Por qué, Dios mío, que tú dices, llega un momento que tú dices, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir pasando esta batalla, esta opresión, esta situación que me estás robando la vida? Es que estás por el camino correcto. Alaba al mamí, Jehová. Estás en la voluntad de Dios y el enemigo está contra ti. Preocúpate. Preocúpate si el enemigo no se levanta. Porque quiere decir que entonces vas por el camino que él quiere. Que estás yendo por el camino donde te lleva a la perdición, donde él quiere que tú caigas en el mundo. No, 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 no. Si se ha levantado la opresión, si se ha levantado la oposición, es porque estás en el camino correcto. Diga conmigo, yo me decidí. Amén, amén. Vamos, diga, diga. Yo me decidí. Voy a seguir avanzando. Santo, santo. A pesar de la adversidad, a pesar de la prueba, a pesar de lo negativo, a pesar de los enemigos, yo me decidí. Voy a seguir avanzando. El tiempo de rendirse no es ahora. Amén. Iglesia, Cristo viene ya. Iglesia, no te me detengas. El momento está llegando. Hay algo especial sobre nuestra vida. Te voy a dejar la frase de hoy. Santo. Quiero que me lo escribas, como te dice el pastor. Mi destino es demasiado grande para desanimarme o distraerme. Te lo voy a repetir, porque quiero que me lo escribas, porque es que le estamos dando una pela al diablo, hermano. Estamos en guerra, estamos en modo de guerra. Yo no me he quitado. Yo no sé tú, pero yo no me he quitado. Yo te lo voy a decir, mi destino es demasiado grande para yo desanimarme o distraerme. Palabra alma mía, Jehová. Esa palabra tiene que quedarse grabada. Amén. Usted vaya ya mismo a dormir. Déjelo ahí. Señor. Mi destino es demasiado grande para desanimarme o para distraerme. Los propósitos de Dios se van a cumplir. No me voy a quedar a mitad. ¿Cuándo dijeron a mí? Amén. Voy a llegar al sitio que Dios dijo para mí. Oramos antes. Viene chistecito, pero oramos porque la pastora me dijo, tiene que orar primero. Padre celestial y Dios bueno, queremos darte gracias por esta maravillosa oportunidad que nos concede, por el fluir de tu santo espíritu, que las vidas que hayan contactado, que hayan recibido y las que las van a recibir después, al llegar a sus corazones, explote el deseo de luchar, seguir y de jamás, jamás rendirse, porque contamos contigo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mi amor, voy al chistecito. Vamos, vamos. La hermana cubana, ella se llama Dora. Ella se llama Dora. La hermana Dora, no me dijo el apellido. No queremos. No sé si es Dora la... No, es Dora, Dora. La exploradora, esa era, sí, pero no, escuche bien, escuche bien, mire. Es un puertorriqueño y un cubano. Acuérdate que ya me hace el chiste. Tú sabes que los cubanos siempre se creen que, ay, yo sé más, ellos que han vivido mucho, tú sabes, pero a mí me encanta la cultura del dominicano, el puertorriqueño y el cubano. El puertorriqueño cree que lo sabe todo. Todo. El dominicano pues lo inventa y el cubano dice, no, yo sí, sí, que no, lo mío que es lo mejor, ¿me entiendes? Y viene caminando el boricua, tumbadito. Y el cubano le dice, chiquitico, ¿qué te pasa? Yo, ¿cómo qué te pasa? Porque te veo como tumbado. El boricua le dice, chico, mi papá tiene 97 años. Wow. Y está tumbado. Él estaba bien esta semana, pero está tumbado. Está como sin fuerza, le hemos dado medicamentos. Y el cubano le dice, túmbalo, túmbalo medicamento, túmbalo medicamento, que yo te tengo algo que no falla, dijo. Mi abuela fue curada por mi tatarabuela, que era la gerente directora del hospital allá en Cuba. En La Habana. En La Habana, exactamente. Y me enseñó un remedio que no falla. Es una plantita. O sea, que le dice, usted los boricuas no conocen esto. Se llama romero, romero, una planta que se llama romero. Coge el romero, le vas a hacer media taza, media taza, quítale los demás medicamentos, se lo da, se lo bebe diariamente al mediodía, media taza. Oye, santo bueno, el hijo de Dios, que tremendo, vamos a hacerlo. Le dio la media taza, a la semana vuelve a ver al cubano. Y el cubano viene y le dice, chiquitico, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? ¿Cómo está el viejo? Dice, chico, yo no sé qué está pasando, pero papi, ¿dejo de caminar? ¡Y bendito! ¿Cómo que dejo de caminar? ¡Ay, Dios mío! Él le dice, el cubano, es que tú no sabes darle el tececillo de comerillo, tienes que aprender a hacer las cosas bien. ¿Cuánto tú le estás dando? Pues media taza. No, 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 es una taza completa. Y tiene que ser, mire, calentadito, para que usted vea aquel hombre, désela, désela, no le dé más nada, no le dé más nada, déle eso nada más. Se lo dio. Vuelve a la semana, vuelve y lo vea otra vez de nuevo, mi amor. Y le dice, ¿cómo está el viejo? ¿Cómo está el viejo? Y él dice, el viejo ahora no camina ni habla. ¡Ay, Dios mío! ¿No quiere comer? Dice, no, 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 tú tienes que estar haciendo algo más. Mira, mi santo, tú tienes que estar haciendo algo más. Si él está así y dejó de hablar, lo que pasa es que hay que darle dos tazas por la mañana, dos tazas al mediodía. ¡Ah, no, olvídate! Y dos tazas por la noche. Eso no falla, pero hay el último remedio. Yo esto siempre, damele un bañito de tesecito de romerillo. Usted lo baña completo, le pasa el pañito por aquí debajo de los sobacos y lo pone bien para que usted se va a poner bien, se va a poner bien. Y viene la semana y él estalla, pero el cubano le dijo, eso no falla, eso no falla, esta vez va a ser verdad. Y de momento encuentra el burrico y le dice, chiquitico, ¿cómo está? Y el burrico le dice, chico, mi papá se murió. Él le dice, es el romerillo, sigue parado. Después de... Después de... No tenemos que ir, mi gente. Que Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Y no se olvide que Cristo viene. Y viene ella. Gracias. 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 Gracias.